Lilo, somos diferentes, Tilo ¿Quién soy yo? Estás preguntando tu mai Yo no soy lo que dicen por ahí Sube hoy, bajo como la ruedad Yo me siento bien de noche, Tiaiaia Hey, tenemos tan diferentes, Tainas Yo tan Nicki, tú también Baby, amelo Aunque haya otro, eh I love you, baby Tú estás crazy I love you, baby Tú estás crazy Yo perreo sola como un mes Y tú, como tú, no hay more than tú Sigo la pinta de tú Y lo peor es que te veo en toda parte Yo que te regalo mi tiempo pa' poder verte Porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes Cortemos el hilo Somos diferentes, Tilo Y yo que pensaba que vos eras diferente Y te defendía de lo que decía la gente Ya de lo mismo, no faltan de tu juego Si estás escuchando esto, yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui tu aprendí Si estás escuchando esto, es porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui tu aprendí ¡Arriba, marido! ¡Eh, corre! Ponemos, flor y juz Que no tiene su pecado I'm coming through We just started from the bottom No sé tú, pero yo Estoy cansado de ser tan mala Que te lo doy Mi tiempo te lo regalo ¡Vamos! ¡Vamos!